Música Presento un cordial saludo a todas las personas que hoy están con nosotros en este programa Ábreme tu corazón Agradecemos a Cable Plus que nos da este espacio para poder llegar a todos ustedes con un mensaje de la palabra de Dios Nos acompañamos los sacerdotes de la parroquia de la Candelaria cada 15 días en este encuentro con la palabra de Dios Que orienta y modela realmente nuestra existencia Me es muy grato poder estar con ustedes en esta ocasión Presento un cordial saludo Abrazo fraterno a nuestros amados fieles De manera muy especial a nuestros hermanos enfermos Queremos llegar hasta ustedes con este mensaje de la palabra de Dios Invitarlos para que asocien sus dolores a la pasión redentora de Cristo Para que no sufran inútilmente Para que descubran lo que dice el profeta Isaías En sus heridas hemos sido curados En sus llagas hemos sido sanados Por eso, amados enfermitos Asocien sus dolores a la pasión redentora de Cristo No estamos solos Él nos acompaña Él comparte nuestra vida Nuestros sufrimientos Él viene a iluminar Y a llenar de ilusión el corazón De todos los enfermos También un saludo especial a quienes se dedican A la atención de los enfermos Tengan la convicción De que en sus hogares Están asistiendo Al mismo Cristo Recordemos las palabras del Evangelio Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos A mí me lo hicisteis Tengan la convicción De que asistiendo a sus amados enfermos Están contemplando y asistiendo El mismo cuerpo de Cristo En esta ocasión Quiero dedicar el programa muy especial A la palabra de Dios Estamos en el mes de septiembre Que es dedicado en la iglesia A la palabra de Dios Que como nos dice La carta a los hebreos Es más tajante Que espada de dos filos Penetran Hasta donde se articulan La vida y el espíritu Por eso que bueno Que todos los amados fieles Le cojan más amor A la palabra de Dios Descubran en ella La luz Que ilumina el sendero El alimento para el peregrino Dado que la palabra de Dios Es útil Para toda ocasión Ella Llena de ilusión El corazón del hombre y la mujer Esta palabra Va calando en nuestro corazón Y nos va haciendo Hombres y mujeres renovados Por eso Lo que yo quiero lograr Con este programa Amados fieles Es que nos acerquemos Con mayor confianza A la palabra de Dios Ha sido el mensaje Que nos ha dejado Jesús escrito Para nosotros Y Estos libros Son inspirados Por Dios Dado que los autores sagrados Escribieron Única y exclusivamente Lo que Dios quería transmitirnos Por eso Que ningún día Nos privemos De encontrarnos Con la palabra de Dios Que nos sorprenda La mañana El alba Con la palabra de Dios En nuestras manos En nuestra mente Y en nuestro corazón Para que en nosotros Se vayan encarnando Los rasgos Del verbo Encarnado Bienvenidos pues A encontrarnos En esta ocasión Con la palabra de Dios Que es viva Y es eficaz Que es lámpara Y luce en el sendero O como dice El profeta Isaías Como la lluvia Desciende del cielo Y empapa la tierra Para que esta Produzca el alimento Para el hombre Así será la palabra De Dios Que no retornará A mi vacía Invoquemos al Espíritu de Dios Para que Él nos diga Lo que es bueno Lo que agrada Y lo perfecto Siempre antes De acercarnos A la palabra de Dios Debemos orar Para que no queramos Encontrar en ella Mera sabiduría humana Menos conocimientos Científicos O arqueológicos Ante la palabra de Dios Nos acercamos Como a un libro De fe Y por eso Lo primero Que yo debo hacer En casa Antes de leer La palabra de Dios Es invocar Al Espíritu de Dios Para que Él nos asista Para que Él nos dé Las luces necesarias Y así esta palabra de Dios Pueda llegar A nuestros corazones Y produzca los frutos Que todos necesitamos Con entrega Señor A ti venimos Escuchar tu palabra Deseamos Que el Espíritu Ponga en nuestros labios La alabanza Al Padre de los cielos Se convierta en nosotros Se convierta en nosotros La palabra En la luz Que a los hombres Ilumina En la fuente Que salta Hasta la vida Y en el pan Que repara Nuestras fuerzas En el himno En el himno De amor Y de alabanza Que se canta En el cielo Eternamente Y en la carne De Cristo Se hizo canto De la tierra Y del cielo Juntamente Gloria a ti Padre nuestro Y a tu hijo El Señor Jesucristo Nuestro hermano Y al Espíritu Santo Que en nosotros Glorifica tu nombre Amén Ahora Dispongámonos Después de haber Invocado Al Espíritu de Dios Para que juntos Escuchemos la palabra Que es viva Y eficaz En nuestros corazones De la segunda carta Del apóstol San Pablo A Timoteo En el capítulo 3 Versículos 14 Al 17 Tú por tu parte Permanece fiel En lo que aprendiste Y aceptaste Sabiendo De quien lo has aprendido Y que desde infancia Conocen Las sagradas escrituras Que te enseñarán El camino De la salvación Por medio De Jesucristo Toda escritura Ha sido inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para persuadir Para corregir Para educar En la rectitud A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Y esté preparado Para emprender Toda obra buena Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Nos encontramos Frente a este texto De la carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Que nos muestra Cuál es la utilidad De la palabra De la palabra De Dios Para que es útil Estas letras Que el Señor Nos ha regalado Y nos dice El apóstol Pablo Que la palabra De Dios Ha sido Inspirada Por Dios Esta expresión Inspirada Tiene gran fuerza No es mero capricho humano No es concepción Meramente intelectual Inspirada Porque allí El autor primario Es Dios Que con la fuerza Del espíritu Mueve el corazón De los escritores Llamados Aqueógrafos bíblicos Para que escriban Única Y exclusivamente Lo que Dios Quería Por eso Cuando nos acerquemos A las sagradas Escrituras No queramos Solamente Encontrar Una verdad Científica O racional Que la podemos Encontrar Por el valor Literario Y cultural Que tiene la escritura Cuando nos acerquemos A la Biblia Tenemos que hacerlo Con espíritu De fe De tal manera Que acercándonos A la palabra De Dios Con el mismo Espíritu Con que fue Escrita Podemos sacar Gran provecho Para nuestra Vida personal Para nuestra Vida familiar Y para nuestra Vida social Por eso Por eso dice El apóstol Pablo Timoteo Que la palabra De Dios Es útil Para enseñar Cuantas lecciones Encontramos nosotros En la palabra De Dios Si estamos Alegres La palabra De Dios Tiene un mensaje Para iluminar Esa alegría Si estamos Tristes La palabra De Dios Tiene un mensaje Para confortarnos Y alentarnos Si estamos Enfermos Nos dice El apóstol Santiago En la palabra Llame a los Presbíteros De la iglesia Para que oren Por él Y según La fe Del enfermo Y del ministro Pueda recuperar La salud De tal manera Que la palabra De Dios Nos da orientaciones Para nuestra Vida concreta Para la vida Familiar Para la vida De soltería Y para la vida Consagrada Siempre La palabra De Dios Es útil Para enseñar Y para Corregir Nosotros En la medida En que entremos En familiaridad Con la palabra De Dios Vamos a sentir Que ella Nos corrige Va puliendo En nosotros Algunos aspectos Que no van En consecuencia Con nuestra Vida cristiana De tal manera Que cuando La palabra De Dios Va permeando Mi vida Yo llego A ser Un hombre O una mujer Diferentes Abre tu corazón De paren Para Cristo Para que Él A través De su palabra Venga A transformar El corazón De cada hombre Y de cada mujer Déjate Transformar Por él Deja Que esta palabra Como dice La carta A los hebreos Penetre Hasta donde Se articulan La vida Y el espíritu Deja Que esta palabra Produzca Los efectos Que Dios Espera De nosotros No podemos Ser meros Ollentes Olvidadizos Es necesario Que en la medida En que vamos Entrando en familiaridad Con la palabra De Dios Ella produzca En nosotros Los rasgos Del verbo Encarnado Esta palabra De Dios Tiene que Producir Frutos No puede Ser infecunda Esta palabra De Dios Tiene que Llevarnos A ser Familiares De Dios Y de Jesucristo Recordemos Recordemos El pasaje Bíblico Donde le dicen Al maestro Tu madre Y tus hermanos Te buscan Y la respuesta Del divino maestro De Galilea Fue Mi madre Y mis hermanos Son Los que Escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Si queremos Ser familia De Jesús Escuchemos La palabra De Dios Y pongámosla En práctica Porque nos dice El mismo Pablo a Timoteo Quien escucha La palabra De Dios Está preparado Para emprender Toda obra buena Solo desde La palabra Yo recibo El equipaje El óleo Necesario Para emprender Una obra buena Que bueno Que en este mes De la palabra De Dios En todas Las familias De Guarni Tengamos Las sagradas Escrituras En ellas Encontramos El querer De Dios La voluntad De Dios Para nosotros Esta palabra Nos alienta Y nos da vida Esta palabra Como dice El salmo 119 Se convierte En lámpara Para nuestros pasos Y en luz En el sendero Esta palabra La que tenemos Que guardar En el corazón Como dice El salmo 119 Porque he decidido Guardar tu palabra En mi corazón Para no volver A pecar Y como nos acercamos A la palabra Ya lo hicimos Nosotros Orando Para que sea El Espíritu El que nos asista El que nos dé La sabiduría Asistente De su trono Para poder Descubrir Que es lo bueno Que es lo que agrada Y que es lo perfecto Después de orar Al Espíritu De Dios Que tenemos que hacer Ya lo hicimos juntos Leer Las letras Las palabras Que el Señor Ha querido Comunicarnos Luego tendremos Que meditar Que me dice Dios Concretamente A mi Desde su palabra ¿Cuál es el mensaje? Esta palabra No fue solamente Para hace dos mil años Esta palabra Que acabáis de oír Se actualiza hoy En nosotros Esta palabra Tiene vigencia Esta carta Estas palabras No son pasadas No son del pasado No son de la historia La palabra de Dios Se actualiza Por eso cantamos Continuamente Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Señor Es eterna Y en ella esperaré Y luego Tendremos que orar Esa palabra Que nosotros leemos Hace que nuestros labios Pronuncien una oración Espontánea De acción de gracias De súplica De petición O de perdón Por lo que el Señor Nos ha comunicado En su palabra divina Y luego Esa palabra Esa palabra Tiene que comprometernos La palabra de Dios Tiene que producir frutos En nosotros Esta palabra No puede ser estéril La palabra de Dios Produce frutos De vida y santidad En el corazón De todos los bautizados En el corazón De todos los creyentes La palabra de Dios La palabra no puede ser infecunda La palabra de Dios Tiene que producir frutos De vida De santidad Y de conversión Para todos Los bautizados Este mes de la Biblia Tiene que ser la oportunidad Que el Señor Nos regala Para que Todos Sin temor Alguno Nos acerquemos A la palabra De Dios Ha existido En las culturas De los pueblos Una cierta resistencia A la palabra de Dios Un temor No falta La convicción Errónea De muchos De que leyendo La palabra de Dios Se enloquecen Se van enfermando No No es así La palabra de Dios Hay que acercarnos A ella Con confianza Con serenidad Con familiaridad Esa palabra de Dios Hace de nosotros Hombres y mujeres Nuevos Esa palabra de Dios La que la iglesia Ha venerado Como venera El cuerpo del Señor En la Eucaristía Por eso La Sagrada Escritura Para nosotros Más que ser un libro Muerto Es una persona Que habla Y el Concilio Vaticano II En la Sacrosanto Un concilio Nos dice que Cuando alguien En el templo Proclama la palabra La palabra de Dios Es Cristo El que habla Cuando alguien Lee la Escritura Es Cristo El que nos está hablando De ahí Que debe surgir En nosotros Un gran interés Por la palabra de Dios San Jerónimo Nos dice bellamente Desconocer las Escrituras Es ignorar Es ignorar al mismo Cristo Por eso Nos engañan Tan fácilmente Nuestros hermanos De sectas Y de otras Denominaciones Religiosas ¿Por qué? Porque ellos Porque ellos Sí tienen Familiaridad Con la palabra De Dios Los católicos Todavía no hemos Llegado a esa madurez A esa convicción Hay que leer La palabra de Dios No es un uso exclusivo De los clérigos O de los monjes Hoy todos tenemos Acceso a la palabra De Dios Y por eso Las editoriales Van sacando Ediciones populares De la Biblia Buscando el que Todos los fieles Puedan tener acceso A ella Es muy fácil Tener la Sagrada Escritura En nuestras casas Pero no solamente De adorno No tiene sentido Una Biblia grande En nuestras salas Allá Llenándose de polvo Y la que nunca leemos Como un mero Adorno decorativo No Esta palabra de Dios No es un libro De adorno Esta palabra de Dios Es La voz De Cristo En su iglesia Para alentarnos Y para consolarnos Es una carta Escrita de amor Que nos ha dejado Él Por eso Tenemos que estar Buscando Acercarnos a ella Con confianza Y familiaridad Que es verdad Que hay unos Textos Difíciles De comprender Si Hay que tener en cuenta La cultura Y el mundo En que fue escrito Y lo otro Que para poder acercarse Uno con autenticidad A la palabra de Dios Tiene que Conocer Todo el conjunto De las sagradas Escrituras Por eso A nivel De recomendación Personal Comencemos Leyendo El Nuevo Testamento Que se nos hace Un poco más familiar Luego las cartas Del apóstol San Pablo Los hechos De los apóstoles De esta manera Nos vamos acercando Con confianza Y con seguridad No podemos perder De vista Que en las sagradas Escrituras Hay varios Géneros literarios Formas De escribir Hay libros Que son históricos Que nos narran Solamente historias Que son narrativos Hay otros libros Que son poéticos Y sapienciales Entonces Cada libro De la sagrada escritura Fue escrito En una cultura En un ambiente Propio Particular Y eso es lo que nos pueden Mostrar O nos dejan reflejado Cuando nosotros Nos acercamos A la palabra De Dios Pero no tengamos miedo Acerquémonos Con confianza Con la confianza Del hijo Que se acerca Donde su padre O su madre Allí encontramos En las sagradas escrituras Todos los elementos Necesarios Para nuestra salvación Todas las ayudas Que necesitamos Para esta vida presente Y para la vida futura Voy ahora a compartirles Un hermoso himno Que se ha denominado El himno del evangelio Que anteriormente Se entonaba En los templos Y en los grupos De oración Lo cantábamos Con la misma tonada De tu reinarás Y la letra Nos dice lo siguiente Que nos puede ayudar Mucho en el contexto De este mes Dedicado A las sagradas escrituras Dios nos ha dado El evangelio Con su mensaje De paz De paz Y de amor En él nos habla Jesús maestro Y ahuyenta Toda sombra De error El evangelio En nuestros lares Lleve la dicha De Cristo en pos Que sean santos Nuestros hogares Que no se ofenda Que no se ofenda El mundo nuevo El mundo nuevo Será su don Cristo Jesús Nos llama Con voz De eternidad Yo soy la vida De vuestras almas Soy el camino Soy la verdad El libro santo Muestra a los padres Hacer de Cristo La voluntad Del evangelio Tomen las madres Las enseñanzas Que impartirán Formen los pueblos Disipulados Junto al maestro Cristo Jesús Ricos y pobres Legos letrados Estrechen filas Tras de su cruz Sea un apóstol Cada cristiano Como San Pablo Lo fuera ayer Conquistando Ardientemente El mundo Con confianza Amor y con fe El evangelio Es Dios Que nos habla Dios en medio De nosotros Dios ha venido A visitar A su pueblo Cielo y tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Estamos en el mes De septiembre Mes dedicado En la iglesia A la palabra De Dios Ya en todo el programa Hemos estado haciendo Esta motivación Para que no pase un día Sin leer la palabra De Dios El que lee la Biblia Se hace santo Se hace sabio Y va descubriendo Las riquezas Del evangelio Este mes Estamos invitando Para los días 11, 12 y 13 De septiembre A todas las amadas Madres y esposas A los ejercicios Espirituales En torno a la fiesta De la Virgen De los Dolores Que se celebra En septiembre Ojalá sean muchas Las que vengan A encontrarse Con la palabra De Dios No pensemos No pensemos No pensemos No pensemos que solamente Los ejercicios espirituales Son para las viejitas O para las señoras Del campo Todos necesitamos Escuchar la palabra De Dios El santo padre Francisco Hace retiros Cada año Los sacerdotes En enero Nos ausentamos Una semana De las comunidades Para encontrarnos Con el Señor Y para oxigenar De nuevo Nuestra vida Y nuestro ministerio Por eso Todas las madres Y esposas Cordialmente invitadas A los ejercicios Espirituales 11, 12 Y 13 De septiembre También Recordemos Que este mes Es un mes Muy especial Porque Contemplamos Los ángeles Los arcángeles Miguel Gabriel Rafael El ángel De la guarda Recordemos Que La misión De los ángeles En la iglesia Y en la teología Cristiana Concretamente En la angelología Nos dicen Cuál es su misión Vivir en la presencia De Dios Y segundo Interceder Constantemente Por nosotros Agradezco A todas las personas Que han estado Con nosotros A Cable Plus Por darnos La oportunidad De entrar A sus hogares Para todos Gracia Paz De parte De Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Y que la Virgen De la Candelaria Nuestra excelsa Reina y Madre A todos Los bendiga Y los acompañe Siempre De parte D Una D Una анá Inn D D D D D D